¿La besaste a ella? ¡Ah! ¡Es Sara! ¡Tabeo! Me muero por verte. Yo igual. ¡Guau! Son buenos amigos. ¡Tabeo! ¡Sara! ¡Cuánto me alegra verte! Damas y caballeros, me complace presentarles mi descubrimiento más importante. El papiro de Midas. ¿De verdad? Si el collar realmente existe... Es el toque dorado de Midas. El poder de convertir todo lo que tocas en oro. ¡Búscame! ¡Sara! ¡Allá voy! Tadeo Stones ya está aquí. ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Tú no vas a venir? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡Soy el rey del mundo! ¡Vuelve aquí, desertor! Dame esa libreta o no la volverás a ver. ¡No siento las piernas! ¡Mis piernas! ¡Ay, no! ¿Dejaron que ese tonto escapara? ¡Es un genio, señor! ¡Todo un profesional! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ya estás muerto! ¡Corre! ¡Muévanse! ¿Qué es esta cosa? ¡Que empiece la fiesta! Lo siento. Es algo que hago cuando... Realmente no tienes dignidad, ¿verdad? Pero, Fernandez. ¡Ave! ¡Ave! Gracias por ver el video.